Si me quiero ir, me quiero escapar Tienes que dejarme Si mi mente está donde nadie va Tienes que dejarme Me quiero entender, me quiero aceptar Tienes que dejarme Si llegué hasta aquí no pienso frenar Tienes que dejarme Cuánto cuesta darse cuenta lo sé Y no hay vuelta, ya empezaste a correr Si me quiero ir, me quiero escapar Tienes que dejarme Si mi mente está donde nadie va Tienes que dejarme Me quiero entender, me quiero aceptar Tienes que dejarme Si llegué hasta aquí no pienso frenar Tienes que dejarme Como un rayo Una estrella fugaz Te libera Ya no hay nada que hablar Y en tu pecho Solo hay rastros de amor Ya estás lejos Esta historia no hay nada que hablar Si me quiero ir, me quiero escapar Tienes que dejarme Si mi mente está donde nadie va Si mi mente está donde nadie va Tienes que dejarme Me quiero entender, me quiero aceptar Tienes que dejarme Si llegué hasta aquí no pienso frenar Tienes que dejarme Tienes que dejarme Tienes que dejarme Tienes que dejarme